Fíjate que tratando también, Rubén, lo del Distrito Federal, recordarás que estuvo con nosotros la diputada Miriam Saldaña Chárez. El lunes nos acompañó, efectivamente, aquí en cabina. Sí, que fue un placer, además, estar platicando con ella. Nos comentaba que iba a presentar el día de ayer la nueva ley de la vivienda para el Distrito Federal. Ok, sí. Ya me avisan que la tenemos en la línea. Agradezco mucho a la diputada, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Diputada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Siempre un gusto también estar compartiendo con tu auditorio las ideas, propuestas y todo lo que estamos haciendo. Efectivamente, el día de ayer subí a tribuna la iniciativa de ley de vivienda para el Distrito Federal. Sí, que habíamos quedado, que nos ibas a contar cómo te fue, cómo la recibieron tus compañeros diputados. Bueno, ahorita ellos ya la tienen en sus manos y se va a proceder al tiempo de análisis y discusión de la misma. Yo estoy, pues, muy, cómo te diré, con muchas ganas de que participe la ciudadanía, porque todos somos los que, los ciudadanos que vivimos en esta ciudad, somos los que tenemos que decir cómo queremos la ciudad, donde queremos vivir, donde queremos que nuestros hijos crezcan. Y te digo, ahorita el suelo está muy encarecido, mucho, muy encarecido en la Ciudad de México. Esto me preocupa y me entristece porque esto pone en riesgo muchas familias a que sean expulsadas de la ciudad y que tengan que buscar, pues, vivir lejos de donde trabajan, estudian o donde quieren vivir. Entonces, para ello, a través de esta ley estamos plasmando la necesidad de que se genere un censo de todos los predios ociosos, predios invadidos, predios en extinción de dominio, pues, para poner a trabajar esos predios y construir para que haya vivienda para todos. Esto es una gran preocupación que yo tengo porque recibo mujeres, madres de familia, jefas de familia que llegan a mi oficina y que llegan platicándome sus historias de vida y muchas, pues, son muy desgarradoras cuando escucho que viven en casuchitas de lámina, de cartón, que han ido amontonándose en lugares, pues, donde no deberían de estar viviendo. Entonces, mi gran preocupación es generar viviendo para todos estos grupos vulnerables y, en general, hacer que el metro cuadrado de la Ciudad de México sea un precio más accesible para todos. Que te voy a platicar que ayer estuve conversando con algunas personas de Ixtapalapa, de Ixtacalco, de Miguel Hidalgo y de la Benito Juárez, ¿eh? Y con respecto a lo de los precios, me dicen que está mucho más caro en la colonia Condese que en Bosques de las Lomas, que tradicionalmente era una zona cara, que se ha ido perdiendo precisamente porque no ha habido planes de continuidad y los programas para la ciudad de vivienda no se han hecho a largo plazo. En esta ley que presentaste, ¿qué visión tienes? ¿A qué tiempo se está planeando la Ciudad de México? Tiene que ser un gran acuerdo, tanto de gobierno local como Asamblea Legislativa, iniciativa privada, legisladores, organizaciones sociales, para encontrarle solución al tema de vivienda en la Ciudad de México. Te explico, poniéndote un ejemplo, que los ejemplos son los que más nos hacen ver claramente la realidad. Hay un predio muy grande de más de una hectárea donde ciertas personas, para tener ganancias de forma no siempre muy correcta, están pidiendo dinero a familias de escasos recursos para dejarlos entrar a formar parte de la invasión. Y a estas personas se les pide, va de 50 mil pesos a 150 mil pesos y una cuota semanal. Y es obligatorio, porque si en una semana quieren dejar de dar su cuota, los amenazan de que los expulsan de esa invasión y que pierden todo lo que han estado pagando. Y por el otro lado, también le solicitan dinero al dueño del predio, según ellos, para sacar a la gente que tienen invadida ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, el INVI no puede dar financiamiento ni Fonavit ni Foviste. Nadie presta para construir donde no es el propietario quien está solicitando el crédito. Por cuestiones de certeza jurídica, porque vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, a esas personas no se les puede construir. Y por el otro lado, el propietario del predio no puede vender porque está invadido. Entonces, se generan unos círculos viciosos en los que los perdedores son quienes menos tienen porque están siendo extorsionados en una situación en la que jamás se les va a construir vivienda. Es esto lo que tenemos que erradicar en la Ciudad de México. Es este cáncer que ha corroído muchos predios, muchas calles y que al final de cuentas termina aprovechándose de quienes menos tienen y encareciendo el precio del metro cuadrado. Y que también se da con la corrupción de los funcionarios que aprovechan, ¿no? Por ejemplo, veíamos el registro público de propiedad en el Distrito Federal con un rezago en algunos casos de ocho años donde tenía aproximadamente eran 28 mil expedientes que no avanzaban y con el cambio del nuevo director ha resuelto este asunto contratando gente casi en un 95%. ¿Qué están previendo ustedes con la ley, Miriam? Bueno, dar certeza jurídica tanto a propietarios de predios como a los inversionistas que al final de cuentas todos son ciudadanos de esta ciudad prácticamente. Los que están construyendo en esta ciudad son gente que vive en esta ciudad. Acabo de estar en un foro donde había, era un foro nacional donde había constructores de todo el país y ahí me di cuenta clara que la mayoría de los que están construyendo en el Distrito Federal viven en el Distrito Federal. Los que construyen en otros lugares viven ahí donde están construyendo. Porque aparte, parte de la profesión es estar vigilando su misma obra. Entonces, quienes construyen viven ahí. Ahora, la ley también está previendo la autoconstrucción. Esto es que el mismo dueño construya. Tú sabes que en las familias de escasos recursos se da mucho y queremos apoyarlo. Digo, todo lo que sea apoyar a grupos vulnerables lo estoy poniendo claramente en esta ley de vivienda porque te digo, se trata... Para que haya ejes rectores, por lo menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Diputada Miriam Saldaña Chaires, ¿me permitirías ir a un corte, regresamos y nos platicas sobre el suelo ocioso? Exacto. Muy bien, muy bien. Va que va. Regresamos, estamos platicando con la licenciada Miriam Saldaña Chaires. Ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presentó ayer la nueva ley de vivienda para el Distrito Federal. Miriam, nos acompaña Juan Carlos Zárraga Sarmiento, quien es analista político del periódico El Punto Crítico. ¿Me permite saludarlo? Sí, por supuesto. Yo también. Un saludo a Juan Carlos. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, el día de hoy, ayer, estuviste ahí por la Asamblea. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué dicen? Eduardo, buenas tardes. Un gusto saludarte aquí en el auditorio. Diputada, buenas tardes. Bueno, hay que recordar que esta propuesta de la ley de vivienda tendrá que ser discutida en la Comisión de Vivienda y será aprobada en la misma comisión, y que después de esto tendrá que ser presentada al Pleno para su aprobación. Aquí hay que recordar también, Eduardo, que el paracaidismo y el invasionismo ha sido el deporte favorito de los gobiernos perreristas. Que no de los gobiernos de izquierda, ¿verdad? Así es. Y este tema, Eduardo, no se ve en todos los gobiernos perreristas. El otro tema importante que es el gran ausente en esta ley es el tema de la participación de los ciudadanos, y explico por qué. ¿Por qué? Actualmente contamos con comités vecinales, y varios comités vecinales, lo primero que están pidiendo es que en sus colonias ya no se construya más, porque los servicios ya son ausentes o carentes. En esta parte, sería fundamental que esta ley de vivienda tomara en cuenta la opinión de los comités vecinales, o diseñar un mecanismo para tomar en cuenta a los ciudadanos. Porque la solución para la vivienda en la Ciudad de México no es re-identificarla. Hace falta en la ciudad un código de ley que sea armonizado en la materia ambiental y de desarrollo urbano. Que ya nos explicaba también la diputada Miriam Saldaña, que se está buscando esa armonización, ¿no? Con respecto al suelo ocioso, diputada, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se propone en la ley? Bueno, yo estoy solicitando que empecemos por censar todos estos predios de uso de suelo ocioso, y me doy cuenta que el mismo gobierno del Distrito Federal no los tiene contabilizados, no existe un censo exacto de cuántos son, y me refiero a predios donde incluso hay desconocimiento de quién es el dueño, o cuando fue el terremoto del 85 la construcción quedó tan dañada que la vaciaron, pero nunca se demolió ni se construyó nada en su lugar. También estoy hablando de todos los inmuebles decomisados por la ley de extinción de dominio, etc. Si lo juntamos todos, pues son muchas hectáreas que pudieran ser construidas y ser transformadas en vivienda de interés social, popular, medio, oficinas, un poco de todo, porque hace rato bien comentaste sobre la diferencia de precios, que en Bosques de las Lomas hoy por hoy puede estar más barato el precio de metro cuadrado que en la Condesa, y esto, la lógica es por el tamaño, lo mismo pasa en Coyoacán, en Coyoacán hay predios que fueron una sola casa en 3.000 metros cuadrados, y que a la venta pues están... Difícil de vender en esos precios, ¿no? Sí, están tratando de venderlos a 12.000, 14.000 pesos el metro cuadrado, y en cambio, predios de 200 metros cuadrados están pidiendo 5 o 6 millones de pesos, entonces, por algo similar pasa, te digo, entre Bosques de las Lomas y la Condesa, entre más grande el predio, más económico el metro cuadrado, pero eso sí, es que hay colonias donde históricamente fueron casas de familias que aparte de dinero eran familias de 10 hijos, 8 hijos, entonces casas de 5 o 6 recámaras, que hoy por hoy, pues, ¿quién quiere una casa de 5 o 6 recámaras? Yo creo que prácticamente nadie hoy en día busca una casa de tantas recámaras, ¿verdad? Sí, las familias ya no son tan numerosas, ¿no? Y aparte que, por ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo, tú coincidirás conmigo, se han decaído la prestación de servicios, ¿no? Llegas y encuentras calles que parecen la luna, porque están llenas de baches, algo que no sucedía anteriormente, pareciera que los presupuestos ahora se los gastan en pintar bardas o subir publicidad del mismo jefe de gobierno, ¿no? Exactamente, en una ocasión yo me puse a observar los baches en calle, las calles que tienen varios baches en el mismo tramo. Si tú te fijas, muchas veces están en línea recta. ¿Qué quiere decir? Que ha de haber fugas de agua en las tuberías y es lo que está provocando el hundimiento que termina en bache. Entonces, es un problema que tenemos que ir atacando, no todo al mismo tiempo porque no hay presupuesto que alcance, pero esta ley de vivienda también lo que queremos es involucrar a los constructores, a los desarrolladores en la modernización de los servicios de su calle, donde están construyendo, considerando que si esto lo replicamos en todas las partes de la ciudad, no va a pasar una generación antes de que tengamos todo lo que es drenaje, tubería de agua, incluso en un momento dado también enterrar lo eléctrico, como se hizo en Zócalo, y esto pudiendo tenerlo ya en calles correctas. Pero tenemos que iniciar hoy, es la premura que tenemos con esta ley de vivienda, con empezar ya el análisis, discusión para intentar sacarla para diciembre. Diputada, la saluda Rubén Labastida, buenas tardes. Rubén, buenas tardes. En cuanto a los doctores que intervienen en gestiones y otorgamiento de créditos de vivienda, ¿cómo lo tienen en la ley, en esta nueva ley de vivienda? Uy, pues estás tocando un punto súper importante, porque aquí estamos metiendo artículos directamente para el INDI, para que se transparente el uso del recurso, y también los nombres con sus apellidos completos de los beneficiarios de toda la vivienda de interés social y popular. ¿Por qué? Porque pues esto lo queremos para evitar la corrupción, y más que nada para erradicarla, porque está afectando a los que menos tienen. De hecho, del presupuesto del INDI, se nos informó que aproximadamente el 30% es lo que va para créditos para vivienda. Entonces, ¿de qué forma se está usando el otro 70%? Por eso traemos un rezago tan importante. Incluso, pues te digo, bueno, es que es un tema tan vasto, pero por supuesto que lo estamos tocando en la nueva ley de vivienda. Y aquí lo que voy a necesitar es el apoyo de los ciudadanos y el apoyo del jefe de gobierno para sanear la forma en que ha estado operando el INDI a través de tantos años. Porque si no está la voluntad política del jefe de gobierno de apretar tuercas, no es la diputada Miriam Saldaña la que solita va a lograr todos los cambios. Tenemos que ser todos aportando, cada quien desde nuestra trinchera. La asamblea legislativa, porque nosotros generamos las leyes. Pero el jefe de gobierno, pues él es el que nombra a quien va a estar a la cabeza del INDI. Diputada, cuando hablamos de corrupción también se tocan intereses pues muy particulares, ¿no? Inclusive de diputados que están comprometidos con su futuro económico. ¿Cómo ves? ¿Irá a pasar tu ley como la estás presentando? ¿O le van a dar corte y tijeretazo para ajustarlo a los intereses que prevalecen luego ahí en la asamblea legislativa? Yo por eso quiero involucrar a la ciudadanía, porque puede haber, por supuesto que hay gente que tiene intereses muy particulares, pero los intereses particulares no pueden tener más importancia que el interés general. El interés general es el que debe de prevalecer. Y por ello también digo que este es un gran proyecto a muchísimos años. Y aquí es donde con mucha humildad debemos de aceptar los servidores públicos que tenemos que generar, impulsar la agenda de la ciudad que esté por encima de nuestras agendas personales. Porque si yo llego al puesto de diputada y sé que solamente voy a estar tres años, muchos lo que piensan es impulsar proyectos que a un año o a dos años les permite estar cortando un listón. Y la verdad, los proyectos más importantes en una ciudad se pueden llevar más de una generación, pero tenemos que iniciarlo. Y es por ello que uno de los ejes rectores también que estoy incluyendo es recuperar nuestros ríos. Y esto se va a llevar seguro más de una generación, pero tenemos que empezar ya y tener la suficiente humildad de decir no somos más que eslabones en esta cadena, no somos la cadena. Pues para llegar a la meta en largo o corto plazo lo que se necesita es dar el primer paso. Y qué bueno que aquí ya se está dando. Diputada Miriam Saldana Chaires, aquellos ciudadanos que nos están escuchando y que estuvieran interesados en conocer cómo estás presentando la ley y cómo va evolucionando, ¿dónde te pueden seguir? Mira, a través del Facebook, Miriam Saldana, pero yo quisiera que los jóvenes entre ellos se organizen por sus escuelas, por sus universidades y que se involucren en que empecemos a destapar los ríos y que se involucren a que se genere vivienda de interés social en renta para ellos. A mí me interesa mucho apoyar a los jóvenes para que se pongan a estudiar, a trabajar y con la tranquilidad de estar en una vivienda digna. Pues bien, ¿qué te parece que le vamos a ir dando seguimiento a esta propuesta que haces? Y te agradecemos infinitamente el que nos acompañes en estos espacios para irlo comunicando. Muchas gracias, diputada. A ti, si me permites también dejo el teléfono en la oficina. Sí, por favor. 5130-1915 y te digo, 5130-1915 y me va a interesar mucho recibir a jóvenes por escuela porque yo sé que no hay gente más activa y más comprometida políticamente que los jóvenes. Pues muchísimas gracias, diputada. ¡Gracias! ¡Gracias!